lo más importante que está sucediendo a nivel nacional. Durante su gira por Nuevo León, Durango, Coahuila y Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las presas que se construyen en esas cuatro entidades estarán listas en un año, beneficiando a más de 8 millones de personas. Explicó que estos proyectos suman una inversión de 40 mil millones de pesos y aportarán 16 mil 300 litros de agua por segundo. Los gobernadores de Coahuila, Miguel Riquelme, de Durango, Esteban Villegas y de Nuevo León, Samuel García, acompañaron a López Obrador. El único ausente fue el de Jalisco, Enrique Alfaro. La diputada priista Melisa Estefanía Vargas pidió sancionar con hasta cinco años de cárcel el abandono de adultos mayores. Planteó agregar cuatro artículos del Código Penal Federal para incluir este delito, ya que actualmente solo se castiga el desamparo de menores de edad y cónyuges. La iniciativa incluye una adenda para castigar hasta con 60 jornadas de trabajo comunitario para quien no dé aviso a las autoridades sobre adultos mayores abandonados. Petróleos Mexicanos recuperó una planta de hidrógeno vendida a una empresa alemana en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La unidad 801 está dentro del complejo de refinación Francisco y Madero y ya la operan 11 petroleros sindicalizados. De acuerdo a Esra Romero Vega, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, esta central es una de las más importantes y estratégicas para la refinería de Pemex porque elimina el azufre y el carbono del hidrocarburo, lo que es indispensable para la generación de los productos líquidos. Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días. Fíjate que las bolsas del mundo están prácticamente a la expectativa de lo que va a suceder esta semana porque varios bancos centrales van a terminar el año ya con sus decisiones de política monetaria. Anote usted a la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de México. Aquí el denominador común Mario es que sí va a haber una disminución del ritmo del aumento de las tasas justamente a nivel global, es decir, ya no vamos a ver los tres cuartos de punto en Estados Unidos, vamos a ver medio punto porcentual, igual que en México. Pero el tema, Mario, es que esto no quiere decir que la inflación ya se haya mantenido en control, sino que más bien los bancos centrales hoy están viendo, analizando, analizando el daño o las repercusiones que sus decisiones anteriores tuvieron en el crecimiento de la economía global. Es decir, que podría darse ya una situación de freno a la actividad económica en todo el mundo, como lo están anticipando justamente diversos especialistas. Las apuestas de que justamente Estados Unidos entre en recesión, incluso Europa, pues son cada vez más altas. Así es que esta situación no quiere decir que estemos del otro lado, Mario, hay que tomarlo en cuenta, pero sí esta semana activa justamente con el tema de la política monetaria en el mundo. Otro de los temas importantes, Mario, es lo que sucede en China. Se hubo mucha presión para flexibilizar justamente esta política de cero tolerancia, pero hoy pareciera que la medicina está saliendo mucho más cara que la propia enfermedad. ¿Y por qué es esta situación? Porque al momento de que tú puedes como trabajador permanecer la cuarentena en tu casa, pues no vas tampoco a trabajar, se han incrementado los contagios, porque se liberalizaron muchas de las actividades, se han aumentado justamente la demanda de pruebas, la demanda de medicamentos, en fin, pareciera que ahora sí ojalá sea transitorio un gasto o una repercusión económica fuerte para la economía china justamente por esta situación de eliminar la cero tolerancia. Pero te digo que fuera transitorio y que en los siguientes meses veamos recuperación de esta economía. Y nada más para sumar, también fíjate que en contra de este optimismo que aquí platicamos de la titular de la Secretaría de Economía, pues el viernes se va a conocer una carta donde 24 legisladores estadounidenses de ambos partidos están solicitando ya el inicio de consultas justamente para dirimir el tema de las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos hacia México. Así es que bueno, pues esa es una de las situaciones donde ya se está pidiendo que haya intervención de estas medidas que se facilitan justamente por pertenecer al T-MEC y Estados Unidos está haciendo lo propio. Y bueno, pues te decía, en contra de este optimismo que nos había dado a conocer la titular de la Secretaría de Economía. Hoy no hay mercados, no hay banco, no hay bolsa, pero sí el tipo de cambio no deja de operar. Estamos viendo cotizaciones en 1979. Y bueno, una intensa semana de indicadores económicos. Hoy ya se dio a conocer la producción industrial de octubre y el reporte de ventas de noviembre de la ANTED, que es un poco más tarde. El jueves decía el anuncio de política monetaria del Banco de México, donde se espera un aumento de medio punto porcentual. Vamos a cerrar el año, Mario, en 10.50% y cierra la semana con la última encuesta de expectativas del Banco de México para este año. En Estados Unidos, Mario, mañana la inflación al consumidor de noviembre, miércoles decisión de política monetaria, jueves ventas al menudeo de noviembre, producción industrial del mismo mes. Y vamos a cerrar con el PMI preliminar de diciembre. Hoy, como te decía, no hay mercados ni bancos en México. Se celebra el Día del Empleado Bancario. Y bueno, también fortalecer el manejo de las finanzas públicas, una eficiente recaudación fiscal, combate a la corrupción y optimización de los procesos para la atención de los contribuyentes. Entonces, fueron las propuestas principales que el Consejo Coordinador Empresarial, como cabeza del sector empresarial, presentó al nuevo titular del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, que bueno, ya se había dado el nombramiento, pero faltaba Mario que se formalizara y ahora, bueno, pues ya es el que lleva la batuta. Y quien previamente, fíjate que Antonio Fernández Dañino, previamente se comprometió, sin dar mayores detalles, a que la recaudación fiscal en el sexenio del presidente López Obrador será equivalente a lo logrado en 12 años de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Aquí la cuestión, la pregunta es si va a operar este tema de no cobrar más, sino cobrar mejor, o que esto sea una persecución fiscal para muchos que ya lo están dando justamente así. Sí, pues el nuevo jefe del SAT, Antonio Martínez Dañino, era el que estaba en los grandes contribuyentes, como recaudador principal, porque si a alguien se le ha pasado factura con este aumento de la recaudación fiscal, pues se dan los grandes contribuyentes, a las grandes empresas, y esto también rayan lo político, porque el hecho de decir, a ver, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues les condonaban muchos impuestos a estos grandes multimillonarios, o a estas grandes corporaciones internacionales, pues nosotros no, les cobramos y les cobramos más, y por eso vamos a duplicar lo hecho en los dos sexenios anteriores. Es decir, tiene un mensaje político, sin duda alguna, esta declaración del nuevo jefe del SAT, pero yo creo que ahí Raquel Buenrostro sí lo hizo bien, el asunto es que si le va a alcanzar todavía para el 23 y el 24, seguir con esta recaudación histórica, sobre todo de los grandes contribuyentes, que la crítica siempre va a hacer, Roberto, que no se amplía la base de contribuyentes, es decir, que seguimos con unos contribuyentes cautivos, que son los que están en la economía formal, y el resto de la economía, pues que no pague impuestos y no pasa nada, aunque se beneficien de los impuestos que sí pagan o pagamos nosotros, la verdad. Totalmente, Mario. Y ahora un tema también importante, ¿cuál es el momento más apropiado para cobrar impuestos, Mario, cuando la economía esté creciendo? Este es un tema de que el próximo año las expectativas son bastante desfavorables, menos de un punto porcentual, pero bueno, esa es una de las situaciones, uno de los grandes retos también para la recaudación en México. Mario, y por último, ya nos estamos frotando las manos por el aguinaldo. Y bueno, uno de los consejos importantes es utilizarlo responsablemente para mejorar la salud financiera. Esto te va a brindar más tranquilidad, al contar con un presupuesto familiar más ordenado, y bueno, iniciar el año de mejor manera, quizás de mejor humor. Estas son algunas opciones de lo que podrías hacer con tu aguinaldo. Uno empieza tu ahorro. Uno, número dos, haz un presupuesto y destina una parte para el ahorro. No importa cuánto sea, Mario, no importa que no sea el 30% que se recomienda, pero el tema es que inicies esta situación, que sea constante y creciente. Paga tus deudas como tercera opción, porque como sabemos, justamente van incrementos, sobre todo si tienes tarjetas de crédito, van a subir las tasas. Así es que designar una tercera parte del aguinaldo para el pago de deudas, ya sea créditos personales, tarjetas o hipotecas, es interesante. Y una última, invierte. Sin lugar a dudas, esta será siempre la opción más recomendable, porque al final del día esta inversión se va a convertir en una fuente adicional de ingresos para que pases un 2023 mucho más sano. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de qué hacen con el aguinaldo. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Buen lunes, inicio de semana. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo registran una ligera subida, mientras que las principales referencias para los inversores en petróleo siguen en camino a tener las mayores caídas semanales desde agosto, debido a los crecientes temores de recesión tras los débiles datos económicos de China, Europa y Estados Unidos. Así, el Brent subió 0.79% para venderse en los 76.75 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los 71.62 dólares con un aumento del 0.22. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo cayó 0.44% para ubicarse en los 60.42 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.34, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en 20 pesos con 27 centavos, el euro se ubica en 20 con 81, mientras que la libra se cotiza en los 24 con 21 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una baja del 1.2%, el estándar Ampurs cayó 0.73, mientras que el Nikkei bajó 0.21%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Value Group Financiero con 14.62%, Cibanco subió 7.62, mientras que Banco Azteca incrementó 6.95%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentra Grupo Famsa con 8.62%, Grupo TMM perdió 6.98, mientras que Grupo Bafar descendió 4.28%. Heraldo Media Group.